qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal príncipe lo culto mi gente en esta ocasión vamos a hacer un ritual mi gente un ritual de dominación ok pero desde ahorita les digo es muchísimo muy fuerte así es que tienen que estar bien seguros o bien seguras porque se puede hacer para cualquier género a quién se lo van a hacer que estén 100% bien seguros y bien seguras a quién se lo van a hacer ok este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana solamente como siempre les he dicho hay que creer en lo que estás haciendo hay que tener fe hay que tener paciencia y hay que ponerle todas las energías positivas para que las cosas te funcionen ok no dudar en ningún momento porque si dudas por realmente no te va a servir absolutamente ni este ni cualquier otro ritual que hagas como te lo he dicho en mis vídeos ok lo que vamos a necesitar para esto son cosas muy sencillas pero son muy fuertes ok ya que estén listos como siempre les he dicho quédense un momentito antes de empezar cualquier ritual ritual perdón pónganse concentrados que estén listos quédense en un lugar donde nadie los esté molestando ok para que no los interrumpa vean el vídeo una o dos tres veces las veces que sean necesarias para que lo tengan bien claro bien claro cómo tienen que hacerlo ok lo que vamos a necesitar para esto vamos a necesitar una vela morada ok yo lo voy a hacer con esta pequeña porque si pongo una más grande no se va a ver en el vídeo pero ustedes tienen que comprar un sirio morado ok que es mucho más grande de este ok es como por aquí así de largo como lo doble de esto ok lo doble lo triple de este de esta vela tiene que ser un sirio morado ok morado no puede ser de ningún otro color ok y aparte vamos a ocupar un lapicero negro que pinte negro ok que pinte negro no puede ser de cualquier otro tiene que ser negro y ya que tengas esto y esto y que estés ya listo lo que vas a hacer que le vas a poner el nombre de esta persona a la que quieres dominar ok porque realmente la vas a dominar si está viviendo contigo esta persona lo que va a hacer que te va a empezar a tratar mejor te va a empezar a cuidar te va a empezar a respetar ok y si no vivo contigo esta persona va a ir a buscar te dominado ok así de simple lo que vas a agarrar que le vas a poner el nombre de esta persona de donde está la mecha hacia abajo todo el nombre completo 21 vez 21 vez vas a poner el nombre de esta persona ya que pusiste el nombre 21 vez en lo que te sobra de la vela ok vas a escribir que quieres que haga esta persona qué quieres que haga esta persona todo lo que quieras que haga esta persona lo vas a escribir en la vela pero primero tienes que poner el nombre 21 vez ok 21 vez y lo que en lo que te sobre de espacio de la vela sin poner letras encima del nombre de esta persona y pones el nombre de esta persona y llegó hasta la mitad ok porque la vela es muy grande llegó hasta la mitad poniendo su nombre completo de esta persona si tiene la fecha nacimiento se la pones si tienes el te sabes el signo zodiacal de esta persona también lo pones ok y en todo el espacio que te sobre ahí vas a empezar a poner qué es lo que quieres que esta persona haga ok así de simple qué es lo que quieres que haga que me trate mejor que me cuide que me respete que me apoye que no me grite que me haga caso que no conteste todo lo que ustedes quieran lo van a poner en la vela ok ya que tengan su vela lista lo que van a hacer que la van a encender con cerillos de madera ok con cerillos de madera en cuanto ustedes la enciendan no van a poder apagar la ok esta vela como es un sirio el que ustedes necesitan va a durar uno dos o tres no sé cuántos días pueda durar porque hay unas velas depende de las energías de cada persona aún no se acaban muy rápido otras se van más lento es diferente por eso puede ser en un día un día y medio dos días dos días y medio tres días ok lo que dure la vela en cuanto ustedes la enciendan con cerillos de madera el cerillo lo van a quitar hasta que se apague nunca lo soplen esta vela no se tiene que apagar ni día ni noche desde que ustedes la enciendan hasta que esta vela se termine totalmente así de simple y lo que sobre lo van a agarrar lo van a tirar a la basura porque ya hizo su trabajo y ustedes van a ver que esta persona muy prontamente muy prontamente ok muy prontamente no les digo días porque realmente a mí nunca me gusta decir exactamente un día dos días tres días cinco días un mes quince días porque en la magia el tiempo es irrelevante ok muchas personas pueden pensar diferente pero ok ya que se termine como les dije esto lo tiran a la basura ustedes van a ver si esta persona si vive con ustedes los va a empezar a tratar mejor y si no está con ustedes esta persona va a buscarlos va a buscarlos pero sumiso porque lo van a dominar ok así de sencillo es este ritual pero es muchísimo muy fuerte y aparte con tu fe con tu fuerza que tú le pongas al ritual más fuerte va a ser ok pues mi gente aquí se los dejo háganlo con mucha fe crean en lo que están haciendo les va a servir muchísimo y realmente si no sabes hacerlo o no quieres no puedes hacerlo en tu casa pues ahí está mi número de whatsapp me mandas un whatsapp y te mando y te mando y te mando toda la información sale ahí está no dejes de suscribirte a mi canal príncipe lo oculto compartido el like prende la campanita recuerda que estamos creciendo muchísimas gracias a todos los suscriptores nuevos se los agradezco de todo corazón y pues otra vez ahí está mi número de whatsapp pues si necesitas algo en mis servicios recuerda que no contesto llamadas mándame un whatsapp porque yo son llamadas ese número es para llamadas de consulta para trabajos personalizados si tienes alguna duda claro me mandas un mensaje de whatsapp y te la contesto pero si tienes alguna duda de algún vídeo en específico déjame en la cajita de comentarios del vídeo qué es lo que tú no le entiendes ok y ahí cuando tenga un chance yo les contesto sale pues mi gente aquí se los dejo háganlo con mucha fe van a ver que les va a ayudar muchísimo 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 pues mi gente muchísimas gracias los veo en otro vídeo y